¡SUSCRUEN! ¡No! ¡Qué cojones! Pero si le he dado a comprar Lo curioso es que le he dado a comprar y se ha salido de la tienda ¡Qué cojones! A ver, eh... Medicina... ¡Ah! Que se le da el número y se cuenta... Vale, vale 300 menos Prefiero que me quiten 300 que morir Es que no sé, tengo la sensación de que como tengo tan poca vida puedo morir muchas veces Joder, de verdad, parece que reboto encima de la peña, tío ¡Esto es el Kirby Kawaii, por Dios! Ya sabéis que en el Kirby se rebota con todo, pues aquí más de lo mismo ¡Uh! ¡Perfecto! ¡El burdel! ¡Ja, ja! Este sitio me encanta Bien tornado, Ezio ¿Has tenido éxito? Y ha dado los subtítulos Madre ¡Ezio! ¿Dónde estabas? No nos dejan salir de aquí Y madre... No ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa Padre tendrá que arreglar todo esto ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Joder Verás, ha ocurrido... Algo ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Es imposible! Claudia ¡No, no, no, no! Hice todo lo que pude, Claudia Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro Por eso, necesito que no pierdas la cabeza ¿Me has entendido? Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Joder, ¿cómo está la madre, tío? Estamos listos Gracias otra vez Por todo Ten cuidado, Ezio Mantente alerta Sospecho que te espera un largo camino Vale, escolta María y Acudia Fuera de Francia Vale, Pesh No me gusta mucho la escolta Pero, ¿qué se le va a hacer? Pero, a ver, antes de nada ¿Veis lo que os comenté? De que los subtítulos son caprichosos Y se me iba a olvidar Pues, flaca La siguiente parte y se me olvida Ay, qué típico de mí, macho O sea, que tienen vida y demás Bueno, pues, no creo que haya ningún problema Si nos ataca Uy, el WhatsApp Si nos ataca algún Algún guardia por el camino O alguna cosa Pues no creo que No suponga ningún desafío Que todo Además, ahora tenemos el super Joder ¿Qué manía con llamarlo cuchilla, tío? Es lo primero que me viene a la cabeza La hoja oculta Señores Por lo que me habéis hecho Esa hoja oculta Eh... Hostia, estos tíos Están forrados, ¿no? Por fuera bromas Están forrados, tío Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ah, lo de la hoja oculta Que me habéis dicho Que es el arma macheta del juego Lo vamos a probar Ah, estos no tienen money Eh... Qué mierda pues, tío Vale, hay que ir para allá Aunque no debería de robar Porque estoy escoltando Eh... Pero es que el dinero, ¿sabéis? Quiero más dinero Quiero moar 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 dinero Bueno, pero mientras estos guardias No los den por saco Ya os digo Cerca de los guardias No, pero... Cling Vale, a ver Hostia, puta Entonces esto... Ah, me la puedo pegar directamente ¡Wow! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Que encima los fatal... ¡Oh! Me da a mí que los fatalitos Van a ser 100% ¡What the... ¡What the fuck! ¡Que me lo unida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! 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 A ver, amigo Usted se... Usted... Quedecito ¡Wow! 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 ¡Sí, señor! ¡Hostia! Ahora entiendo lo que decíais Luego también Que tendría luego más tarde Dos hojas y tal O sea, dos hojas ocultas Lo peor es que recuerdo De haberlo visto en algún lado Lo que pasa es que No me acuerdo ahora En qué juego Pero dos putas hojas ¡Ay! Esto va a ser Vamos Glorious Y a ver Sería como... ¡Justicia! Sí, lo que tú digas ¡Dios! Es que no me libro De estos pavos, ¿eh? En el uno Las mujeres Y aquí los cantantes ¡Madre mía! Para quitaros del medio, macho ¡Dios! ¿Qué tengo que contratar? A las putis Para que... Sí Van a fijar el objetivo Y... Necesito tiempo ¡Oh! Y claro Ahora las entretienen ¿No? Les dirán ¡Hola guapos! ¡Ah! ¿Cómo mola esto? Mira cómo se ponen Todos de babosos Van aquí Pues nada Oye, pues sí que es sencillo Salir de la ciudad Con un poquito de dinero Con dinero se puede hacer Todo, señores ¡Ay! Qué cositas, ¿verdad? Vale, no tengo un caballo Un carruaje o algo No lo sé ¿Volveríamos alguna vez? No lo sé Está poniendo un poco pesada La mujercita No sé Yo no volvería a esta ciudad, macho Nos quieren más muertos Que vivos Así que Lo conveniente sería No pisarla en la vida ¿Qué pasará nuestra casa? No lo sé Recibieron Recibieron un entierro digno Sí Lo recibieron ¿Seguro? El entierro no lo hemos visto Así que ya sabéis Lo que han hecho con ellos Arriberezi Sincronizando Ah, vale O sea que ya ha terminado ¡Uh! Memoria sincronizada Secuencia 2 Completada Vale Pues ya tenemos dos secuencias Madre mía Si es que soy el puto Vamos, señores Joder, la cuchilla Me ha gustado O sea, ataca No sé, ataca súper rápido Y ¡plau, plau, 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 plau Mola bastante, oye Carga Es que es lo gracioso Carga tan rápido esto Que no le da tiempo Ni a darme pistas Ni nada O que era que lo pienso Nos hablaba como en Anonymous Una Digo, en este juego Nos hablaba así Alguna mujer O hombre Me da igual Informándonos De los detalles O consejos Y esas cosas Es que no me acuerdo ahora No me acuerdo ahora Joder Eh, no te voy a decir Que no mole No te voy a decir Que no mole Ver cómo se reconstruye La ciudad Pero Tarda un buen rato, eh Jodo Madre mía Y anda ¿En serio tengo que andar Hasta la ciudad? No sé por qué me da Exacto ¿Cómo se te ocurre Marcharte de Florencia Sin despedirte? ¡Ezio! Dios, qué ganas Tengo de rebanarte La cabeza, cabrón Tantas cosas Un palacio más grande Corteles nuevos Una novia más guapa Ah, sí Y tu vida Genial, entonces Por tu padre Por tu padre Y tus hermanos Bueno, a ver Eh Vale, qué puñeta Uh Pero si lo han matado De un puñetazo Eso mola Eh Pero que no Que no le pegues Me cago en la madre Que te parió Que poca vergüenza Estoy cansado De este juego Acabad con él Venga, venga Venir Venga A ver si tenéis cojones Uh ¿Qué brujería es esta? Ja, 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 ja No es brujería, amigo Habitar Me va a gustar Dicho y hecho Plof Ven, usa esto Matadlos Eh Ahora tengo espada también Uy ¿Este quién es? Mira cómo huye ahora ¿Será cabrón? A ver Esto como siempre, supongo Se ataca más o menos Eh ¿Qué es esto ahí, cabrón? Dios, míralos Es que un par de golpes Ya me han dejado fino Placa Vale, ya veo que el sistema Con la espada es lo mismo Tres Más o menos Tres, cuatro golpecitos Le rompen la defensa No ¿Hola? ¿Por qué ataca solo tres veces? Vale, ahora sí que le he dado bien Pero Hostia Ataca solo tres veces, tío Uff Me gusta más esto, colega No sé Lo siento que te diga Pero es que me gusta esto La velocidad Y cómo le rompe la defensa Quiero suponer que luego Más adelante Habrá tíos más grandotes Más fuertes Y no se les podrá romper Fácilmente con la Pero O sea, la hoja oculta Pero es que me da igual Es que ahora Ahora está rota Ahora hay que aprovechar Uh, ¿que podemos dar por la espalda? ¡Oh, sí, nena! Y encima con estilo El salto del tigre ¡Ah! Uy Sí, eso ha sido un tigre ¿Vale? Te doy las gracias Guarda esa espada, Ezio ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Mario? ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? Demasiado ¿Mi tío? ¿Mi tío? He oído lo que pasó en Florencia Terrible Ven Os sacaremos a todos de aquí ¿En serio, mi tío? Vale Pero espero que no me traicione Es que yo, de verdad Yo no sé qué tengo ya con este juego Que me da miedo Es que cualquier persona Que se me acerque Sea familiar O sea Amigable Termina traicionándome Ejecutaron a mi padre Por traición A Federico y Petruccio también Después vinieron a Borja ¿Sabes por qué? No tengo respuestas, tío Solo una lista de nombres Que tenía alguien Que me quería muerto Aún no puedo creer Que ya no esté No te preocupes Descubriremos qué pasó Ojalá compartiera tu optimismo Venga Un poco más Ya casi estamos Espero que Monterigioni Sea de vuestro agrado Monterigioni Creí que Monterigioni Era enemiga de Florencia Por ahora El año que viene Será su aliada Al otro volverá a ser enemiga Y así sucesivamente Hasta perder la cuenta Yo ya la llevo Son gente honrada Y muy trabajadora Nuestras tiendas Venden productos sencillos Pero bien manovaturados Y duraderos También tenemos una capilla El cura parece una buena persona Aunque yo nunca he sido Muy creyente ¿Sabes que Villa Auditore Tiene casi 200 años? La construyó un antepasado mío Un tipo peculiar Que guardaba todo tipo de secretos Mantén los ojos abiertos Y tal vez descubras algunos tú mismo Con tantos combates y guerras La gente de este lugar Ha perdido un poco de refinamiento Me gustaría hacer algo Pero... No hay tiempo ni dinero Para arreglar las cosas Así es la vida Aquí estamos Hogar dulce hogar ¿Qué? ¿Qué os parece? Hostia, vos mola Un poco guarra pero mola Ha conocido días mejores Supongo Creedme Me gustaría reformarla un poco Si tuviera tiempo Ahora que has terminado la visita Sobrino Es hora de que te equipes Mis hombres te esperan en el mercado Vuelve cuando termines Y empezaremos ¿Empezar? ¿Para qué? Creí que habías venido aquí Para entrenar No, tío He venido para escapar de Florencia Y pretendo llevarme a mi familia Aún más lejos ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión ¿Qué misión? Mi padre era banquero ¿Cómo? Es que no te lo contó No tengo ni idea De qué me estás hablando ¿En qué estabas pensando Giovanni? No sé cómo empezar Ve a adquirir el equipo al mercado Así tendré tiempo para pensar Pero Hazme caso Hablaremos más tarde Ten algo de dinero Por si lo necesitas Si te hace falta descansar He preparado una alcoba para ti En la última planta de la villa Una alcoba Vamos a una habitación Pues No sé Mi padre tenía Tenía algo que decirme Justo en la última misión Cuando los apresaron Y los llevaron a Aquella celda En la torre esa Y todo el rollo Quería decirme algo Seguramente me quería contar ya Pues eso Cosas de asesinos Armadura Vale Me puedo comprar Más resistencia Y más salud Vale Sí que es verdad Que aquí me dijeron Que también se podía comprar Tanto armas Como equipo Y demás Eh Arma pequeña Una hoja corta Pues es barata Eh Pasa que no sé Si gastarme o no Vale Munición no tengo aún De momento Supongo que Claro Hasta que no tenga los cuchillos Y todo ese rollo Que no se la va a comprar Porque oye Lo tonto puede que la utilice Para algo Ahora como tal Seguramente sea más cheta Que la arma que tengo Principal O no Pasa que no sé Vale Esto para reparar la armadura O sea que se rompe Creo que Eso no me gusta del todo Pero bueno Vamos a decir que sí Venga A la total A ver Esto es la hoja corta Ah Vale coños Esto ya lo tuvimos En el En el anterior Vale 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 ¿Y esto qué es? Medicina Ah pero si ya he comprado Antes Joder Además justo al empezar Ya compré los botiquines Y todo el rollo Si me necesitas Para algo Ah que tengo que comprarle Sí o sí Vale Ah justo Dice Cuatro de cinco Vale Pues no sé Por qué no compré Los cinco Le debí de dar Sin querer a los cuatro Yo en realidad Quería comprar Todo lo que pudiese Pero bueno Vale Perfecto Ya está A ver que nos marque La siguiente Ochocientos Vale Sí lo de los botiquines Ya Que en cierta manera Lo veo una chetada Porque seguramente Luego más adelante Podamos tener Más Más de cinco Y eso va a ser Una puta chetada Del copón Señores Aunque ahora que estoy Mira Vamos a coger la ataraya Y así aparte Vemos las cositas Que nos marcan En la villa Pero me parece Que esta es la única ataraya ¿No? Es que no he visto ninguna más Bueno Seguramente haya dos o tres Como mínimo A ver Aquí chiquitín Uh mira la águila Me fusiono con ella Oh que guapo Es que todo el tema De las atarayas Chicos Es que me encanta Encima Lo que me dijiste Es que aquí Molaba escalarlas Porque eran muy distintas Están las típicas Que evidentemente Habrá algunas Que sean repes Como los tazos Pero oye Qué remedio Ah mira Hablar con mi hermana Tranquila No estaremos aquí Demasiado tiempo No quiero estar aquí Quiero ir a casa Lo sé Macho amiga Si no quieres que te corten La cabeza Más vale que no Quieras ir a casa Lo que tiene que aguantar Ezio Vale Entonces ahora Que te coge por aquí Ya estamos Ezio Deja de jugar Que estamos en un momento Muy serio ¿Eh? He visto brillar algo aquí ¿Qué es? ¿Una caja o algo? ¿Qué mierda es esto? What the fuck? Marty Venus El dios de la fuerza Y la cola Disfruta de la radiante belleza De su amada Y ella templa su furia Con sus suaves caricias Suaves Sí Le soplará la vela Y esas cosas Vale Eh What Pero cuantas mierdas De estas hay Bueno vamos a Voy a ir a hablar Con mi tío Aparte que me cuente ya Que tengo curiosidad Saludos tío He hecho lo que me dijiste Y muy rápido Perfecto Ahora Te enseñaremos A pelear No Ya te dije Que nos íbamos Ezio A duras penas Aguantaste contra Vieri No durarás Ninguna semana En los caminos Si quieres irte Hazlo Pero al menos Que sea armado Con las habilidades Y conocimientos necesarios Para defenderte Si no es por mi Hazlo por tu madre Y tu hermana Vale Estupendo Sí porque si no Me van a avionar Por ahí Vale O sea esto como en el 1 Que los explicaban Nos van a explicar lo básico O nos van a explicar Nuevas técnicas No lo es todo Para atacar Debes sobrevivir Lo suficiente Te enseñaré A esquivar Los golpes Vale Has dicho que mi padre Era algo más que un banquero Vale La dirección Más el espacio No mierda No eres eso Es imposible Mi padre Era un burócrata No sé Esquivar esquivó Pero me daba el golpe No sé Te he enseñado Cómo eludir Los ataques Del enemigo Ahora aprenderás A usarlos En tu provecho Toda esta charla De asesinos Y templarios Suena a fantasía No sé Y el ataque ¿Qué mierda Es eso De la cabeza Tío Uy Dios Que le Tienes la hoja De tu padre Así que Página del Códice También debe estar En tu poder No estás en forma Tienes que Eso por hablar ¿Qué mierda Es la cabeza Esa tío No No sé Lo del perfil alto Es que no puedo Estar atento Estoy atendiendo Lo que estoy diciendo Recuerda esto Siempre Nada es verdad Todo está perdido Vale Sí Es el perfil alto Bueno Menos mal que se ha callado Porque es que si no estoy De verdad Estoy leyendo Porque no oigo No oigo las voces Del hombre Que estoy leyendo Y me cago a las hostias Vale Habilidad de contraataque Adquirida Espera ¿Qué? Pues si pude Esta vez tu madre No podrá ayudarte Vale O sea que puedo burlar Toma Aunque no sé El contraataque Yo juraría que hice Un contraataque con la daga Si además le metí ahí ¿Sabes? La daga ahí por el estómago Hoy te enseñaré Las posiciones para el combate La posición y la forma de moverse Pueden marcar la diferencia No creas que no te he visto curiosear En mi biblioteca ¿Me crees ya por fin? Si Mi padre Era un asesino Pero ¿Por qué tanto secreto? Vale ¿Conoces a los templarios? El temple era una de las órdenes Carreras que se fundaron Durante las portadas La historia cuenta Que se disolvió Hace 200 años En Francia No fue así Tan solo pasó La clandestinidad Y el secreto Continúa con su abominable misión Vale Ahora tengo que vencer a A mi tío Oh Mola Vale Pues nada, chico Mira Ahora he podido atacar cuatro veces Toma Te ha gustado eso, eh Ay, los contraataques Este juego está muy roto por ellos Venga ¿Qué pasa, tío? Uh Se hace un carro, eh Madre mía Aunque si tuviese las dangas Ya estaría muerto Bien hecho, sobrino Está claro que sirves para esto Gracias, tío Por todo lo que me has dado Eres mi sobrino Debo y quiero ayudarte Me alegro de haberme quedado Bien Así que te lo has pensado mejor Tarpamos para España Dentro de tres días Pero, sobrino Te he enseñado estas habilidades Para que estés preparado Cuando luches contra nuestros enemigos Y si me encuentran Lucharé ¿Quieres abandonar, eh, tío? ¿Renunciar a todo aquello Por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegarte tu herencia? Bien Como quieras Arrivederci Buena suerte Espera, tío ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos Desde que llegasteis Supongo que era de esperar Dada su herencia Ve hacia Mario Pues ha cabreado un poquito Pasa que, joder Pues es todo un poco, ¿sabes? Un poco fuerte Para el pequeño Ezio Me cago en la leche Que si los padres Los hermanos muertos Que si ahora de repente Se descubre Que era Mi padre un asesino Y esperad Que mi hermano mayor Seguramente también Madre mía Así que nada chicos Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así Ya sabéis Comentar Suscribiros Y esas cosas Sobre todo lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muy adiós